Durante un encuentro regional organizado por la Comisión Económica para América Latina, la ministra de la Mujer presentó las leyes de cadena perpetua y ciberdelito como logros del Estado de Nicaragua en materia de protección a las damas. Las instituciones de Estado y de gobierno encargadas de velar por los derechos de mujer estamos en constante articulación para trabajar la prevención de la violencia en toda su forma. Asimismo, se garantiza el acceso a la justicia con el propósito de proteger la vida de las mujeres bajo los principios de igualdad y de no discriminación. Durante el 2020, continuamos con la actualización y consolidación de nuestro marco jurídico en materia penal para reguardar la vida digna de las mujeres y su familia, estableciendo la pena de prisión perpetua revisable para los que cometen delitos de extrema gravedad y extrema peligrosidad. Asimismo, se aprobó la Iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos que garantiza a la población nicaragüense la protección y seguridad de los servicios automatizados, además de sancionar los delitos informáticos contra la integridad sexual por medio del uso de las tecnologías de la información. Continuamos desarrollando la campaña Mujeres por la Vida, Mujeres, Paz y Bien, desde la cual se ha capacitado en temática de derechos humanos y prevención de violencia a 100.943 personas, de ellos 88.892 mujeres y 12.651 hombres. Expusieron además programas que, según el gobierno, han contemplado un mayor involucramiento de la mujer en la vida socioeconómica de Nicaragua. Desde nuestro Ministerio de Educación se ha impulsado un protocolo para el acompañamiento a niños, niñas, adolescentes y sus familias en situaciones de inmigración, en correspondencia al Plan de Educación de Avanzar en Equidad y Acceso. De igual manera, en Educación Especial se ha dignificado ambientes escolares, colocando rampas y andenes que mejoran el acceso a los centros de estudio para las niñas y niños con alguna discapacidad motora, como parte de la educación inclusiva. Con respecto a la recuperación económica durante el contexto del COVID-19, nuestro Ministerio de la Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, en el año 2020, logró fortalecer e incrementar la capacidad productiva y emprendedora de 713.682 mujeres del campo y la ciudad, que representan el 67% de la protagonista del modelo de economía creativa y emprendedora que impulsa el gobierno de Nicaragua. Asimismo, para el año 2020, este ministerio estableció 35.043 huertos familiares, los cuales están en manos de mujeres. Marcos Medina, Noticias 12.